Hay una inyección de juventud a las filas del partido, que es muy importante. Y bueno, venimos a esta competencia electoral, participamos en ella, con esta inyección de juventud, de nueva savia en el partido, pero también con la enorme experiencia de un partido que sabe gobernar y que tenemos una gran reserva humana. Que implica un enorme talento. Yo creo que este es uno de los mayores activos del PRI de hoy. Yo creo que esta es la tarea del PRI en esta contienda electoral. ¿Y el sentido de esta transformación? Una oferta muy bien consolidada a la sociedad que implique una renovación del país. ¿Hacia dónde va esto? Me pregunta usted. Esta transformación tiene que darse, me parece, en tres ejes que son importantes. Se necesita reactivar la economía y no puede ser con recetas de más, de lo mismo como ha venido sucediendo a lo largo de estos 11 años. Me parece que el otro eje tiene que ser una nueva política de seguridad pública, procuración y administración de justicia, que ponga fin a la impunidad que se está viviendo y permita brindarle a los mexicanos la seguridad que aspiramos y que merecemos. Y me parece que el tercer eje tiene que ser la reforma educativa y la reforma de salud. Cuando el PRI entregó la presidencia de la República, entregamos un país que estaba creciendo al 7% anual. En el 2000 ese fue el crecimiento económico. Los últimos 11 años ha sido la tasa de crecimiento más baja de los últimos 80. El promedio es 1.7. No es posible que un país con el crecimiento demográfico de México, que tiene que crear 1.100.000 o 1.200.000 empleos anuales, tenga esa tasa de crecimiento. Me parece que ahí esto nos ha llevado a una descomposición del tejido social que incluso alimenta la otra crisis que pasa el país, que es la de la inseguridad y la violencia. Las grandes obras de infraestructura que se hicieron en los años del PRI, como por ejemplo la ciudad universitaria, las hidroeléctricas, las grandes autopistas, la construcción de los centros turísticos integralmente planeados, ya no las vemos en el país. Entonces tenemos que elevar, y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, la inversión pública en el tema de infraestructura. La propuesta de nuestro candidato Enrique Peña Nieto en el tema del Estado es replantear el papel del Estado. Él habla de una democracia con resultados y de un Estado eficaz. No es el regreso a un Estado que se nos pasó la mano y que lo hicimos demasiado obeso. Empresario. Pero también hemos visto que el repliegue e incluso el desmantelamiento del Estado llevó a que esos vacíos han sido llenados por poderes fácticos, por debilitamiento incluso de instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública. Tenemos que tener una visión más integral para enfrentar el grave cáncer social de la violencia y la inseguridad. La propuesta que estamos formulando los PRIistas va en el sentido, primero, de recuperar el tejido social que en este momento está en tal índice de descomposición. Necesitamos evitar que el crimen organizado encuentre en estos jóvenes mexicanos su semillero de delincuentes y de sicarios. Por lo tanto, es muy importante que la política económica genere empleos, pero que también tengamos política cultural. Decía Lelo Luca Orlando, el alcalde de Palermo, que enfrentó a las mafias, que para combatirlas en dos ruedas, una es la de una procuración de justicia eficaz, pero la otra es la de la cultura. Necesitamos fomentar los valores culturales mexicanos, la no violencia, me parece importante, y abrir oportunidades tanto en educación como trabajo. Y, por el otro lado, trabajar sobre el sistema de procuración de justicia. Me parece que la UNAM hizo una gran propuesta, que ha sido desatendida por las autoridades, o no se le ha dado la importancia que merece. Nosotros vamos a brevar en la propuesta de la UNAM, trabajar mucho más para abatir la impunidad. No puede haber éxito en el combate a ninguna forma de delincuencia, en un país de que cada 100 delitos, solamente realmente se castiga uno. Ya se está dando un sesgo partidario a la Procuración de Justicia, como pasó en el 2009 con el Michoacanazo, y como pasó antes en Jalisco, donde un candidato del PRI a la gobernatura, una semana antes de las elecciones, a partir de que las encuestas avizoraban su triunfo, fue objeto de las acusaciones más difamantes, y la siguiente semana que pasaron las elecciones, y ya que lo habían derrotado, le dijeron, ¿sabe qué? Fue un error, disculpe usted. Nos preocupa que el mecanismo que se está usando degrada y pervierte a las instituciones de justicia mexicana. La fórmula es muy burda, a partir de un testigo protegido, que lo mismo sirve para un lavado que para un planchado, el mismo testigo protegido que sirvió para el Michoacanazo, que sirvió para atentar contra un candidato del PRD en Quintana Roo, para llevarlo a prisión, y luego fueron exonerados, se le usa para una acusación. Luego vienen las filtraciones periodísticas, para desacreditarlo, para crear un clima adverso del hinchamiento mediático, y eso no tiene nada que ver con un gobierno que debiera tener credenciales democráticas. Sí hay que replantear el rol de la Secretaría de Educación respecto al sindicato de maestros. Me parece que hay que recuperar este principio, que me parece fundamental, de toda relación obrero-patronal, que es que los trabajos de dirección no deben estar en manos de personas que representan el interés sindical. Por otro lado, hay que respetarle a los maestros sus derechos, hay que evitar la corrupción en la venta de las plazas, hay que dar mucho más transparencia a la asignación de estas plazas. Hay que hacer toda una revisión de este espectro de los llamados maestros comisionados, que no están en el aula ni están en el desempeño de otro tipo de actividades educativas, sino que están en tareas muchas veces de corte político-partidista. Nosotros estamos proponiendo incrementar la inversión pública en salud, trabajar mucho el tema preventivo, que finalmente es la mejor política de salud pública que estemos señalando, pero también ampliar la red hospitalaria en sus tres niveles, tanto el nivel primario, secundario, como el tercer nivel de salud. Al presidente de la república le pedimos que actúe como jefe del Estado mexicano, él no va en la boleta electoral, en consecuencia necesitamos imparcialidad de quien tiene la conducción de las instituciones de la república. Me parece que una intromisión presidencial en el proceso electoral va a llevar a mancharlo, a polarizarlo, innecesariamente. Por otro lado, el PRI se propone hacer una campaña de propuestas. Nuestro candidato, Enrique Peña Nieto, a partir del 30 de marzo que empiece la contienda electoral y que la ley nos permita ya entrar a esta fase, va a ir presentando sus ofertas programáticas con un contenido temático. Y sabemos que el poder se disputa con intensidad, pero queremos que también sea concibilidad y que no conduzcamos al país irresponsablemente a un conflicto postelectoral de las dimensiones de las que vivimos hace seis años. Las consecuencias son muy negativas y nos toma mucho tiempo recuperar estos saldos. Ojalá y el partido en el gobierno no apueste ahora a la polarización de la sociedad mexicana.